Hola que tal amigos de En Tiempo de Comunicaciones, mi nombre es Raúl Hernández Luna y el día de hoy nos encontramos desde Paleoparque Las Ventas, ubicado acá en Zapotitlán Salinas, así que te invito a conocer ese maravilloso y bello atractivo. Sin duda el Paleoparque Las Ventas es un atractivo turístico de la región que ha atraído a muchas personas como lo son de diferentes países y partes de la república, han venido de países como Japón, Francia, Italia, Estados Unidos, en fin, un atractivo que vale la pena visitar. Como parte de ese atractivo turístico te comento que encontramos figuras como estas, acá tenemos a un itzilofodonte que era parte fundamental del antiguo jurásico, te comento que ellos se alimentaban de las cosas, de los sobrantes, de los cuello largo, ya que no por su tamaño no podían conseguir alimento pues que subiera a su alcance. Hola, ¿qué tal amigos? En Tiempo Comunicaciones mi nombre es Raúl Hernández Luna y el día de hoy nos encontramos desde el Paleoparque Las Ventas, nos encontramos con el señor Leonardo, la parte representativa de este parque. Señor, muchísimas gracias por la invitación, platíquenos esta nueva construcción que se está haciendo para el museo acá en el Paleoparque. Pues antes que nada les agradezco a ustedes por haber aceptado nuestra invitación a conocer lo que nosotros hacemos, estamos terminando lo que es el museo con una técnica de bioconstrucción, que es la bioconstrucción de la colección de palets o las famosas tarimas de desecho, lo cual son todas las paredes que vemos alrededor, creamos con las botellas una monite representando a un ejemplar extinto de hace 120 millones de años que vivió donde hoy estamos caminando. Todas nuestras construcciones llevan una técnica prehispánica, que es el barro, que es la paja, que es la conservación y de los elementos que tenemos. Como ven también el piso que tenemos es piedra de barranca que fuimos a recolectar y se está poniendo sin necesidad de usar mucho cemento, lo que tratamos es hacerlo más ecológico. Nuestro pintado es un pintado ecológico, una pintura ecológica hecha a base de cal y baba de nopal. Ya con algunos decorados que nosotros le estamos terminando para que sea agradable el museo, sea térmico, aunque sea fuera a la temperatura fuerte, adentro está agradable y puedan hacer su estancia los visitantes, estar a gusto en esta zona. ¿Desde hace cuánto es que ya se inicia lo que es el paleoparque y hasta ahorita ya esa nueva construcción del museo? Bueno, apenas estuvimos de aniversario, cumpliendo cinco años en el mercado. Este año ha sido de más impacto, ya que en febrero nosotros a las inclemencias del tiempo se llevó nuestro museo, que era algo sencillo, y de ahí nos empezamos a trabajar para llegar a tener esta construcción que hoy tenemos. No hemos sido solo, es un equipo que está atrás de nosotros, desde asociaciones como NACABAN, YOLTI, y asociaciones que nos han acoificado y nos han enseñado a optimizar los recursos que tenemos. Sabemos que paleoparque lo visitan muchísimas personas de diferentes puntos, de diferentes países, incluso, no sé, algunos que nos puedan hablar en este momento que han venido a ser parte de esta gran experiencia. Claro que sí, mira, no nomás paleoparque, toda la región de Tehuacán ha sido de estudios de investigadores, desde nacionales hasta franceses, italianos, alemanes, japoneses, chinos. O sea, aquí viene una biodiversidad de gente, desde niños de tres años hasta personas de 80 años terminando sus investigaciones en doctorado. O sea, no podemos decir que somos únicos, sino que somos parte de todo un conjunto de actividades que hay dentro de la reserva y en esta ocasión en Zapoticlán, Salinas, Tehuacán. Por último, la invitación que quiere hacer a toda la gente que nos ha venido en este momento. Pues que se den la oportunidad de conocer nuestra región, de salir un poquito de casa, aprovechar estas vacaciones, a explorarlo. No es caro nuestra zona, no es claro conocer el salir y saber que donde hoy estamos, donde hoy está Paleoparque, donde está Tehuacán, donde está Zapoticlán, estuvo bajo el mar hace 120 millones de años. Y la prueba, pues son los fósiles. Y después, en las islas que había en este mar, pues encontramos las huellas de dinosaurio. O sea, no nomás en un solo lugar, son varios, 14 puntos donde se encuentran estas huellas de dinosaurio. Perfecto, pues sin más que decir, hay que visitar este gran Paleoparque, y no solamente acá, como ya lo mencionaba el señor Leonardo, solamente toda la región hay que conocer parte de esta gran historia que nos dejó hace millones de años. Con imágenes de Joseph Mendes, reportó para el Tiempo Comunicaciones, Raúl Hernández. Tiempo Comunicaciones, Raúl Hernández.